Buenos días, las 5 de la mañana, leyendo un poema de amor, manda narices, estamos como cabras. Bueno, un poeta argentino, Fabián Ruiz, habrá que darle un maire argentino a leerlo. Vamos a ver, se llama el poema No me pidas. Puedes pedirme que acabe con el hambre y la pobreza del mundo. Puedes pedirme que viaje hasta el sol sin nave espacial. Puedes pedirme que en una noche estrellada te lleve de paseo a la luna. Puedes pedirme que hagan retroceder los relojes para regresar los tiempos felices. Puedes pedirme que cruce los océanos a nado, los desiertos a pie. Puedes enloquecer incluso y pedirme que sea bueno y humilde. Pero por favor, no me pidas, nada imposible. Por ejemplo, no me pidas que deje de verte. No me pidas que deje de amarte. No me pidas que deje de desearte. No me pidas que deje de entenderte. No me pidas que te abandone a tu suerte. Pero por sobre todas las cosas, no me pidas que deje de amarte. Qué bonito, ¿eh? A la chus.